¿Quién sabe que son neutras? ¿Quién sabe lo que dice la gente? Hacé una encuesta, vas a ver como la gente dice... Todas, pero nosotros hacemos encuesta todo el tiempo. 32,3, 32,3, todo el mundo cree que... Pero a vos te parece, a vos te parece, ¿sí? O sea que somos más pobres que Bolivia. ¿Cuánto hace que no vas a Bolivia? Me parece que el efecto de la comunicación es... ¿Cuánto hace que no vas a Bolivia? ¿Cómo te digo yo? ¿Cuánto hace que no vas a Bolivia? No, pero no me corras, pareces Aníbal, y vos sos Aníbal. ¿Pero qué Aníbal? Alemania, Bolivia... Hablemos bien, hablemos como dos personas grandes. Y si siempre hablamos, sos vos y el que te levantaste más. Traele el café, cheque, está hoy perdido. Contéstame lo que yo te pregunto. Por favor, te pregunto. La gente, la que yo represento, la que yo veo... Vos no representás a nadie, no ganaste ninguna elección. Terminála, Mauro. Vos no representás a nadie. Así no se puede discutir. Vos no representás a nadie, habla bien. Bueno, la que yo veo, la que yo chequeo... A tu mujer, a tu hijo, a qué más. No, no. A estos que están acá, 10, 20, ¿cuántos? Pero vos lo descalificás a todos. No, a todos no, a vos, te estoy descalificando que me decís lo que yo represento. Porque no me contestás, yo represento ver gente como... Bueno, yo también. Bueno, esa gente cree que ustedes fracasaron con el 32. ¿Cuántos? Muchísimo. ¿Cuántos? Muchísimo. Hace una encuesta, a ver cuánta gente cree que el 32,3 viene de ustedes. Muy bien, muy bien, acelo. O el 27 de ustedes. Pero acela la encuesta. Bueno, si la hago, no, lo voy a hacer ahora, lo puedo hacer ahora. Y acela. Dame una semana y te la traigo. Muy bien, yo también la traigo. O vos no creés que la gente cree que el 32 es parte de ustedes, que de Macri. No, no. ¿Qué es? Es que no es 32. Ya te lo dije. Bueno, la gente, pero la UCA dice que es el 32. Pero y trae a debatir a la UCA. Bueno, andá a traer a la UCA a alguien ahora y qué querés que te diga. Y haz eso, si es lo que te estoy ofreciendo. En vez de vos defender la UCA, que no sabés. No la defiendo. ¿Por qué la voy a descalificar? Porque vos lo que haces es descalificar. Yo no descalifico, dije, te estoy ofreciendo un debate. No me das elementos, descalificás. Pero cómo no te doy elementos, estuve cinco minutos explicándote por qué del 2006 al... No, ahí ya está mintiendo. No, no me explicaste por qué. Pero cómo, no te expliqué lo del 2006. No, pero vos me das tus datos, no me estás explicando lo que yo te pregunto. Pero son datos objetivos. Yo te estoy preguntando, ¿por qué la UCA fracasó? Y me decís, no tiene capacidad para medir. Pero cómo, si midió mal. Eso, pero ¿por qué midió mal? Porque no tiene la aptitud técnica y los recursos. ¿Dónde sacaste eso? Pero es muy fácil, no tiene los recursos humanos. Lo presentó, lo presentó y dijo, esta es la medición de la UCA. Vamos, pero vos sabés cómo se hace una medición. Vos sabés, yo no sé. Voy bien, entonces si no sabés, tenés que escuchar. Pero por qué descalificás a la UCA que no entiendo. Todo el mundo la tomó por válida. Eso que vos decís, no es nada. Tenés que escuchar, tenés que aprender. Eso significa nada. Si yo tomo a la UCA como válida, significa que no hubo década ganada. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Te expliqué que mucha gente cree. Mucha gente. Lo que vos pensás que es mucha, yo no creo. No, la que votó a Macri, por lo menos el 52%, no cree eso. Hay que tener un 52% que yo no represento. Esa es tu expresión. Bueno, sí, déjame hablar a mí, porque vos no dejás hablar a nadie. Yo te dejo hablar. No le dejás validez a ningún concepto a nadie. La que votó a Macri, 52, 53, 51, esa dice, ustedes dejaron en 32,3% de pobreza, sin ninguna duda. Y vos la descalificás por decir, ¿qué sabe esta gente? No, no, no dice eso. ¿Y por qué no lo votaron ustedes? No, porque no dice el gobierno que toda esta pobreza es nuestra. Dice que ellos hicieron pobreza. Que hay 2 millones de tipos más que generó Macri el pobre, pero que hay un 27, 28. ¿No dice eso o no dice eso? Ah, bueno, entonces ya en principio, 32 no dice. Hay 2 millones que dijo, 900 mil reconoció Macri. Entonces rectificante. No me hagas juego a mí, que somos grandes cero. Bueno, entonces no me hagas juego a mí, que me invitan a enviar mediodía para esta tontería. Dejame, vos me decís el 4 o el 5, hablamos del 27 y la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo. Si vos crees que es el 4 o el 5, bueno, está bien, ¿cómo discutimos esto? Y no, si yo no quiero discutir con vos. Bueno, pues yo te llamé para preguntarte. Y me preguntás si querés discutir. Y yo te digo, yo te digo, la verdad no me satisface. Pero vamos de vuelta, yo como vos no sabés de este tema, hay temas que sabés. ¿Quién te dijo? ¿Es que sos experto en pobreza? No, no, pobreza vos tampoco. Bueno, muy bien, entonces te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco el debate. Te ofrezco el debate. Y vos lo que tenés que hacer es mediar el debate. No ponerte en un lugar del debate. Yo te pregunto y vos en lugar de darme respuesta descalificada. No, yo te contesté. Es verdad, me descalificaste, me descalificaste con el mundo a quien respondas. Poné y vas a ver que está la respuesta. No, no tenés datos, no tenés datos. Pero ¿cómo no tengo datos? Tampoco sos experto en pobreza. Pero si yo te lo di en el 13. No me decepciones, porque yo te tengo un cariño, amistoso, por lo menos llegar acá. Yo también te tengo un cariño. No me decepciones como profesional. Yo no te estoy decepcionando. Vos como profesional vos. No, no, yo no te decepciono si soy... Si no, si las respuestas son descalificantes... Pero no, pero vos decís que son descalificantes, porque no te da la capacidad para entender lo que te dijiste. No, me da muy bien la capacidad. Pero ¿cómo, querido? Si te acabo de decir. Vos lo entendemos, lo hacés, lo decís. En el 2013 publicamos los datos. Sí, sí, sí. En el 2014, 2015 no se publicaron. ¿Qué es lo que no entendés? En el 2013 se publicaron los datos. Hay una cantidad de consultoras, entre las cuales está la UCA, que dice que esos datos son falsos. En vez de vos tomar partido por uno de esos datos... No tomé partido. Muy bien, entonces lo que tenés... Te pregunté y vos lo descalificás. Muy bien, entonces lo que tenés que hacer... Pero ¿cómo descalifico? Te estoy ofreciendo el debate. No sirve la metodología. Bueno, esperá, el debate no tengo y acá... Y entonces cambiamos el tema. Al manizar el debate... Ahora, si no conseguís a nadie, hay dos alternativas. Vos sos un desastre como periodista o no quieren debatir. Eso lo elegí vos. Eso lo elegí vos. ¿Cuál de los dos lo elegí vos? Nada, eso no te lleva a nada, a decepcionarme. No, pero ¿qué te voy a decepcionar? ¿Vos tenés que organizar el debate o no? Usás calificativo de ganada. Tenés que organizar el debate. No, 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 porque ese es el problema que vos querés, no es el que quiero yo. Entonces no lo organizás, cambia de opinión, che. No lo van a organizar el debate. No, no, pero yo no hago lo que vos querés, yo hago lo que quiero yo. Entonces no defiendas lo que no sabes. No es para dar el gusto a vos, que vamos a hacer lo que te va a dar. Dale, Mauro, empecemos de vuelta y vamos, dale. ¿Qué quiere empezar de vuelta? Ya está, está terminado. Listo. Gracias por venir. Ya, gracias por venir. Muy amable. Y la primera vez que no llegamos a nada, ¿viste? Nada, nada, nada. Bueno, vamos. Pero no, pero descalificaciones, no. A esta altura de la vida, no. Listo, termino, no hablo más porque si no... ¿Querés contestar vos? Decirlo vos. ¿El qué? No, 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 descalificaciones. Vos te tomaste partido hoy. Y tomar partido un domingo al mediodía no vale la pena. Hoy pasaste la raya de lo que es un periodista profesional. Vos tenés que hacer tu invitación y que nos quedemos razonablemente cuánime. Y te vine a ofrecer un debate entre nosotros y ellos. Si lo querés organizar, lo organizá. Y si no, listo, hasta acá llegamos. Gracias por venir. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, en el próximo...